pero dígame una cosa condesa y aquí tiene que ser lo más fría cruda y fea conmigo posible porque va a ser parte del tema que otra cosa a condensas de calderón no me gustó el tamaño en el higiene y el servicio que más no me gustó la ubicación solamente de los tres que visite calderón es que el precio no me gusta que quiere decir eso cuando está dispuesta a pagar un poco más si tuviera una buena ubicación si tuviera higiene si tuviera servicio un poco más yo digo que en mi terreno que está aquí ok como yo trato ahora de distribuir la tierra esa tierra como la voy a distribuir sacando la mayor cantidad de habitaciones que sean un 30 por ciento más grande que la otra pero meterle un concepto abierto para que parezcan que son un 50 por ciento más grande no solamente es el ancho ok sino que tan alto es el techo que tan alto del balcón como la grabación en esquina para que se perciba la vista de aquí como los levantos no tienen para que todo que pase un parqueo y rente un vehículo porque vino de suiza y le pasa algo entonces que tengo que hacer voy a tratar de decir yo voy a hacer el hotel o el micro hotel con esteroides que cumpla con todas estas pero con esteroides me entendieron no que la cumpla con esteroides para que se le haga más difícil esta gente hacerme competencia a mí por ejemplo voy a el primer nivel que voy a hacer el primer nivel completico de que parqueo parqueo de aquí hasta allá primer nivel pero hay pasando cosas bueno analizarla al momento que hago parqueo elevó las habitaciones y al elevar las habitaciones lo que está pasando es que van a tener toda balcón y al tener balcón se van a percibir más grandes sin construirlo si tienen que ser físicamente más grande un 30% más pero esto que con un concepto abierto con mucho balcón con mucha altura de techo se percibe más grande porque el problema que vio con de seis calderón es que son muy pequeñas demasiado está bien que está bien entonces si fueran un poquito más grande que me quepa en una cama un king size tengo una cama cómoda tengo un balcón yo pagaría el doble entonces no es construir otra habitación es que ellos fallados ellos debían de juntar la habitación y sacar una si hubieran sacado la habitación tuviera todo lleno entonces abajo parqueo arriba habitación en los segundos entonces cuando analizó y veo el terreno y veo la situación y veo lo que hay veo dos factores a calderón pero tenemos una vía y mismo yo estoy viendo o sea esta calle está que no es que la calle está ahí eso lo primero que veo es la principal y yo la veo inclusive de aquí la puedo ver o sea que esa callecita que te hace no importa vamos a comenzar por ahí lo segundo como tengo un terreno que ancho no necesito ser inmenso solamente entonces un poquito más grande que quien mis habitaciones tienes un poquito más más grande que lo que existe hoy porque a mí me gustaría que la habitación desean como los hoteles de suiza pero no estamos en suiza estamos aquí verdad que si entonces entonces que tiene que pasar como hago que el mantenimiento de las habitaciones en mi edificio con de esa sea fácil y no se vea que han hecho en hoteles grandotes que no es el caso para por un ejemplo yo trabajé un tiempo en el equipo que diseñó hay hace mucho yo si aquí hay que pasa como hacían ellos con esos temas del mantenimiento yo nunca he entrado a un hotel y no ve el chef dándole el pollo y matándolo hola no se ve o yo entre un hotel yo veo la canasta con llena de sábana a vomitar yo no veo eso porque porque lo que hicieron fue que toman todo el sucio y lo bajan al subsuelo a la parte y en el subsuelo allá abajo tienen la lavandería tienen los detergentes tienen todo ahora mismo este terreno que tengo yo precioso ok necesito obligatoriamente tener lavandería para que la higiene no pase necesito tener ropa de cama para que la higiene no pase pero no la pueden ver ni oler me entendieron entonces qué hacemos como le vamos a meter hoy y por ese elemento de higiene esta gente no quisieron pagar ni siquiera 900 si resuelvo eso de 900 voy a hacer que paguen 3.000 me entería entonces voy a aprovechar ese hoyo natural que ustedes ven ustedes se fijan exactamente ese hoyo natural que ya tengo la mitad entonces voy a tirar un nivel de allí con de esa un nivel de ahí y de ahí para abajo ya tengo la mitad lavandería y lo parqueo por arriba yo lo explica como de manera que todos los olores al final no es un hotel son son habitaciones es bien vi pero que tienen heteroide en los puntos que son necesarios para que la facturación pase sea lo que necesito es que lo que está en suiza lo que está en españa lo que está en eeuu que son deseos que amamos el seibo que venimos que nos fuimos trabajar que venimos que somos frecuente aquí de verlo en internet digan guau pero tienen parqueo guau pero son grandes habitaciones guau pero son muy higiénico guau pero mí el servicio guau lo puedo pagar de aquí una tarjeta crédito y yo tengo esto full siempre pero pero el tema es así lo que pasa es que uno dice con el calderón no tengo bolsillo para tanto que mucho aquí todo es mucho dinero porque una inversión pero si se logra hacer como que por etapa pues construimos el presupuesto juntos por ejemplo hicimos los cálculos vimos en altura en ancho sé que caben 20 habitaciones calderón yo tengo para 20 no me da que como yo llevo de 20 la bajo hace 48 o lo que se pueda como que sin lío ok arrancan y dejan la puerta abierta para que en los años seguimos trabajando igualito van haciendo hasta que ocupen todo el terreno pero ya el proyecto como tal se autosustenta genera un dinero que se paga todo lo que necesita con deseas el empujón que eso es de lo que da miedo entonces cuando yo sé cuando tengo que tener miedo cuando tengo muchos competidores pero cuando estoy sola sin competidores y entiendo el cáncer del mercado ahí tengo que acelerar rápido me entendieron o sea si yo con el seibo y lo comparo con suiza lo tienen tierra lo tienen mata lo que pasa que allá en suiza aceleraron y resolvieron muchas necesidades que tenemos todos los humanos pero en el seibo en 100 años más para el debate igual lo mejor es lo mismo vamos a un poquito de los beneficios que veo directo que lo pruebo contra cuando tengo un terreno que tiene una calle otra calle que está ya así se ve aquí venga vamos a poner aquí para que se quede en la grabación vamos a verlo así como yo sé que este terreno es mejor que nosotros para lo que queremos hacer verdad como yo sé que este terreno es como mejor que nosotros para lo que queremos ser lo primero que voy a ver es una cosa mientras más cantidad de parqueo puede entrar adentro más clientes puedo recibir si solamente pudiera entrar un parqueo pues solamente recibo un cliente y el negocio entonces como tengo una calle otra y otra prácticamente una media luna una media manzana tengo mucho acceso de parqueo lo cual me dan la posibilidad de recibir más gente y eso es lo que quiero lo segundo ok lo segundo ya que tengo mucho parqueo mi terreno está por encima de la media que tengo aquí adelante como estoy más alto de lo normal pues entonces esta gente no me van a atacar a tapar la vista del pueblo que lo que quiero miren aquí que para lo que no somos de aquí del saibo para lo que vienen acompañados a ver yo voy a tener una amiga de suiza que no conoce esto eso aunque sea así le llama mucho la atención y la avenida y el tema del paisaje lo segundo como tengo un terreno que para inclinado que es lo que decíamos ahorita voy a tratar de la parte de aquí abajo de adelante aprovechar la parte de abajo del suelo para hacer la parte de lavandería y se no higiénico insoportablemente higiénico o sea enfermo con higiene así que tiene que ser porque sé que es lo que me va a hacer mi único especial y eso es lo que va a llevar los tres mil pesos más para arriba cuando son las fiestas en mayora si aquí en el saibo las fiestas son en mayo en qué fecha que vamos a subir el precio porque o me pagan lo que yo pido o se van a ir a la de allí entonces lo que sabe me entendieron entonces si yo tengo ocupación aquí para 10 20 habitaciones o 20 vamos a ver lo que cabe llega un punto que yo tengo que coger mejor postor es ese que es muy amante del saibo que yo no voy a faltar una fiesta y que voy con tu familia y ese batallito para no estar en mil sino seis mil porque estamos fiestas y yo soy la única disponibilidad o van a dormir en la calle ya compraron de que aéreo ya están aquí hay que resolver entonces tengo que saber que esa oportunidad en el saibo es temporal va a durar unos años hasta que me copie entonces ahí tengo que ver como yo si el bolsillo me lo permite lo que yo pueda hacer y comenzando como que por etapas lo que se pueda hacer que lo que vamos a calculadora aunque calderón son dos terrenos este es el ancho lo vamos a analizar con el dron vamos a tomar la medida y lo que vamos a hacer es que con ese terreno en vez de que tanta forma diferente distribuimos la tierra para bajar el precio de construcción y cobrar 3.000 por noche lo que necesito es que nos acerquemos a la posibilidad de que el proyecto se pueda salir como que gratis por la ecuación o muy cerca de eso ya que se pague solo si algo algo que realmente resuelve una situación como condesa y esa situación hace que son pere mil diario 3.000 diario por 10 son 30.000 o sea por día a día son 30.000 pero si lo llevo por 20 días son 60.000 entonces si lo llevo por 30 días que lo que debe de pasar son 90.000 que eso nunca pasa porque nunca el año va a estar 100% en el año completo pero llevándolo yo a la mitad de 60.000 muy bien entonces si los 60.000 me ayudan a pagar el financiamiento del préstamo buena dirección correcta porque lo que pasa que cuando veo los negocios no puedo verlo al mañana con esas tengo que verlo a 10 años a una década hace que se fue para suiza la vida 20 años de hace rato tu vida pago entonces la oportunidad están en los sectores que están en proceso de crecimiento si yo voy a la capital es muy normal tener esto 100 en cada esquina pero aquí yo miro para los lados miro para el otro yo voy a convertir este lodo en un pequeño diamante por etapas entendiendo por etapas ahora qué pasa si el dinero que voy a invertir me está dando una rentabilidad me da más dinero que lo que me daría el banco en suiza si lo dejo guardado yo me voy por aquí el calderón si yo cojo un millón de pesos y lo aumento en el banco de suiza el banco me va a dar ya 3000 pesos dominicano vamos a decirlo así no paga nada o 2500 o quizá menos nada nada yo digo bueno como no pagan nada y el dinero se me va a devaluar y meterme en bienes raíces veo el proyecto a 10 años no entendió en diseño ya va a valer doble mi construcción pero le saqué 10 años de renta entonces ahora sí me hace sentido como que meterme por aquí porque sabe que lo pasa cuando eso que uno se va cansando no se cansa y trabajando y trabajando y llega un punto que uno dice ya yo quiero no hacer nada no humanamente aunque así mismo de la renta entonces entonces ahí como con eso nunca se ha metido en este negocio lo mejor como esa chiquito sin lío a otro trabajo mejor ya ustedes la entienden el negocio y el negocio agente es rentable ya tengo negocio y deja mucho y deja mucho dinero entonces porque ha durado tanto ok de título pero no tiene que por lo menos ya el negocio lo vio entonces qué pasa desde que compré lo que quería es eso porque me dijeron tarde y mi tía y esta tierra de mis abuelos ok eso era bueno lo que tiene que pasar vamos por un ejemplo hizo la primera parte le fue bien por la necesidad por más mal que lo haga le va bien porque no hay otra opción ok no que tiene casi un genio aquí no hay opción pero tienen que estar pendiente al siguiente paso pero cuando descubro la vaca de oro aunque se vea feo yo digo pero calderón que voy a agarrar aquí ahora si tengo gasolina y puedo y ahí porque lo que estoy creando él ya la misma publicidad que le hice a una habitación se la puedo hacer 10 el mismo medio de pago a mí se me hace más fácil pagar la condesa por una cuenta de crédito o por una cuenta en españa o en euros o en eeuu en bancos américa en el fargo en el chase ya transferí desde allá y ya vengo aquí además sentarme que esto no la tiene entonces el medio de comunicación es lo que pasa entonces la comunicación es el tema primero vamos a hacer una empresa de medios de comunicación y de paso tenemos un hotel con esteroides porque el enganche talla entonces este objeto que vamos aquí aunque sea pequeñito aunque sea sencillito debe de tener obligatoriamente un concepto moderno en condesa no que sea caro no no pero un concepto minimalista abierto muy abierto que promulgue y ataque esta debilidad de que vamos a hablar en función a lo que quepa ya lo que el estado me permita ya lo que el suelo me deje subir entonces en esta primera evaluación ahora vamos a analizar número del tamaño que ya lo tenemos muy definido hay lo que tratar de analizarlo físicamente también y número dos que tanto me aguante el suelo que tanto me permite el estado subir y quedando me puedo hacer con el bolsillo es un tema financiero ahora el número y si los números van pues entonces siguiente etapa ok qué cosa le da miedo ayudarla me encanta la pregunta difícil dígame usted tiene mucho tiempo pensando en este proyecto y habito mucho la renta ya también qué cosa me quiere preguntar y aquí si lo ves rentable si lo ves que comparte mi idea si hay ahí hay es una buena pregunta cualquier persona condesa cualquier arquitecto que usted le haga esa pregunta que le va a decir claro que es rentable porque lo que está buscando construirlo claro que rentable pero venga que está viendo la joya que tiene claro entonces entonces uno dice como yo me doy cuenta yo misma que si es rentable es la pregunta muy sencillo si tengo sed y quiero un agua la encuentro que si quiero quedarme y vine de suiza como usted mismo lo vivió y quiero pagar y quiero algo limpio lo tengo que decir si la respuesta es no estoy muy rentable porque tenés subiendo un problema grandote no no ella porque cada vez nace más gente cada vez viaja y mientras yo sea el primero y hay fiestas patronales ya pero está muy lejos entonces ellos no son competencias a un largo plazo el negocio va a ser más rentable porque entonces eso es una verdad es una verdad ella dice se está haciendo turísticamente es muy bueno pensar que el mismo cáncer o el mismo hueco de mercado que hay ahora aquí en el seibo 2024 está en otro sitio sólo que tiene que hacer con desea decir como yo me vuelvo una micro cadena de hoteles chiquitos que ataquen el nicho de mercado de la gente que viene de europa para acá al seibo a mí los subredores que están en proceso no me voy para punta cana ni me voy para terreno porque ahí estamos hasta aquí de competencia no aquí es comenzar punta cana nosotros aquí como comenzaban ellos allá pues estoy sola una micro cadena entonces qué significa micro cadena no quiero comprar mejor terreno y el más grande condesa lo que quiero es enterarme los datos de por qué la gente no renta aquí como usted mismo desde el punto de vista de la vida de condesa dice bueno a mí me afecta calderón tamaño higiene y servicios pero hay un mundo y afuera que quizá lo afectan esas cosas y otras las otras son los elementos que usted le va a meter más pero hoy del proyecto para hacerse más eficiente en un ancho de manda más grande si yo pusiera una persona un varón con los mismos estado de más o menos parecido la misma historia de condesa va seguro que va a apuntar otra cosa aparte de esa esa es otra claro la privacidad claro la privacidad yo también dije porque uno me dice claro claro tiene que tener privacidad entonces entonces ya es el punto de vista dice bueno es un punto de vista que estoy descubriendo que este es un cáncer aquí me entendieron y mientras más la condesa sea consciente de las cosas porque no claro yo bueno por esto yo voy a más rato aquí y voy a mejor allí y voy a mejorar aquí y después mejoró en el medio de comunicación porque a veces no necesito ser mejor hotel sino el más famoso por en suiza que cuando digan seivo y aquí cuando digan seivo digan aquí si yo fuera a suiza en este momento donde me quedo cuál es el sitio que los dominicanos cuando van allá normalmente amanecen ahí los primeros días depende de la ciudad a la capital la capital sería berna ahí no se puede hablar mucho pero la capital financiera es sur y en sur y bueno la gente se ubica por la está atrás que es la calle principal del sur y la comercial y ya condesa tiene el nombre del hotel no se puede llamar condesa se tiene que llamar el nombre de una ubicación porque la gente va atrás de la ubicación no va a conocer todos los hoteles del seibo va a conocer el hotel entonces tengo que hacer un nombre que sea relacionado a la ubicación pues sólo hotel en punta cana arroz punta cana porque entienden la ubicación y después entonces así mismo como la condesa tienen un nombre ya y sur y de la calle o del sitio que hace referencia a la parte financiera porque la gente va a la parte de financiera y de paso duerme ahí así mismo la gente viene al seibo a michael y de paso se queda ahí me entendió entonces el nombre hace mucho comunica mucho el valor el valor que yo quiero comunicar diferenciales que aquí no hay hoteles cuando el nombre del hotel el mismo nombre de la ubicación estoy comunicando el beneficio el valor que si tengo disponibilidad exactamente correlacionada porque entonces en los chats en el google por el nombre sale entonces se me puede olvidar el nombre del pero que se nunca me olvidaba sebo tiene muchos nombres pero el seibo hay un nombre que entonces dice condesa allá afuera cuál es el nombre que representa al seibo o los nombres ahí va a salir uno me entendieron eso es lo que debe de pasar por eso el nombre debe de potenciar mi empresa se llama arquitectura concepto abierto es lo que vendemos no se llama calderón se llama concepto abierto que lo que realmente logra estas cosas así mismo como aquí la escasez de la disponibilidad en la ubicación tiene que ser la ubicación eso por un lado por otro lado yo necesito saber que mucha gente no solamente viene a dormir al seibo de fuera también vienen a trabajar también vienen a hacer negocios a comprar propiedades a cumplir con un familiar que se murió o que haces una operación que aquí sale más barata arreglarse a la boca que sale más barata hay muchas condiciones médicas sociales emocionales de vacaciones que yo también debo dar la vuelta que no se van a fijar tanto en el tamaño y en higiene mientras mancho de banda doy mejor todos se van a fijar en el tamaño y en higiene socios y ok pero en esas otras cuando yo puedo apoyar por ahí eso para mucha gente muy importante tener un interés rápido muy rápido pero con eso trabajan pero si no tienen comunicación pierden un negocio en suiza aparte de decir esto sé que como le meto cosas que le ayuden al otro ojo condesa que le ayuden al otro a cumplir su propósito no vienen a dormir en el seibo vienen a resolver algo en el seibo entonces si mi edificio facilita lo que ellos vienen a resolver a mí me abrazan me aman ahora mismo con eso y yo tratamos hablando no de un edificio sino como yo que no trabaje eso es lo que estamos hablando realmente como yo hago que el edificio se mueva solo factura de dinero y chao no trabaja más y si la ecuación está clara y simple pam 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 y calderón me eche un paso para atrás y que ese edificio haga su trabajo lo pongo en internet por la buena fórmula que hay detrás de lo de los muros que hace sentido aquí el seibo quizá en panamá diferente o en punta cana o en terrena o en barraona donde esté muy diferente porque va a ser según el contexto del seibo de hoy me van entendiendo tiene que funciona que otra pregunta otra cosa importante que como el terreno es en un media l puedo tener balcones en esta cara del terreno balcones en aquella y balcones en aquella y si tengo balcón la habitación se siente más grande y fresca y si es más fresca o entonces y si es más grande no es como el local que me alquilan allí es algo que se percibe grande por los balcones una vista 360 grados y la altura del techo se van dando cuenta como en todo lo que mencioné no importan los pasillos no importa que la puerta sea de oro no importa que los pisos sean de diamantes no es eso lo que por lo que me están pagando me están pagando por ser hiper neciamente higiénico poseer y seguro en la parte de la privacidad y de los parqueos y por ser no inmenso sino más grande que mi competencia todo lo otro si tiene una fachada y comunica un concepto moderno abierto y es y desde afuera que me va a alquilar de a mí afuera y todo fuera blanco lo voy a hacer si tengo que tratar de andar alrededor del blanco todo es blanco porque todo el blanco porque a veces todo blanco vamos a ver con veces que que me da porque cada uno se pone camisa blanca siempre esto tiene un concepto psicológico vamos a ver una de verlo y ese otro y quemada el blanco fresco el calor quemada el blanco el blanco tiene un gesto muy profundo de sinceridad y transparencia cuando yo pongo una sábana blanca y le pongo mucha luz del sol yo no quiero engañarte de que está sucia cualquier puntito de una hormiga se va a ver entonces yo necesito que mis pisos sean blancos mi techo sea blanco de yo estoy todos los baños blancos los platos blancos no pongo los cubiertos blancos porque no lo encuentro y no nunca lo pusiera blanco hasta los uniformes blancos claro el tamaño se ve más grande la luz se refleja mejor entonces qué pasa cuando yo sin hablar comunico el concepto del edificio y el concepto del edificio es la cura con el cáncer que tiene el contexto de la zona pues entonces yo me vuelvo muy valioso sin yo decirlo si edificio fuera blanco comunico al 200 por ciento la higiene sin yo decirlo si el concepto fuera blanco comunico 100 por ciento el tamaño de la y también crea una identidad única porque no existe nada blanco completo piso techo paredes todo no existe entonces a es ese el de entonces creo un factor que cuando lo repito en otro terreno y en otro me acuerdo me doy a entender cuando yo analizo la estrategia el negocio comienza cuando condesa desde suiza desde afuera desde alejo puede ver el edificio puede ver el tamaño de las habitaciones que más grande que las otras puede ver la higiene que es superior a las otras y puede entender la facilidad de servicio que puedo pagar antes de compartir el avión o sea que parte de la inversión que vamos a hacer en el edificio es como yo enganchar pez antes de que coja el avión y eso hace que toda gente en el seibo aquí no me puedan copiar porque ya después que pisan aquí ya tampoco yo no pago un hotel dos veces o sea esta gente que están aquí en el seibo tuvieron que esperar que condensan llegara para ellos competir por precio porque piso y ahí viene necesidad pero si yo lo agarro desde antes ya está pago ni buscan exactamente donde van que otra cosa a condensa dice calderón no me gustó el tamaño me eligieron y el servicio que más no me gustó hay otra cosita la ubicación la ubicación solamente de los tres que visiten el que está más más de uno que está aquí no está en la avenida pero estaría más o menos como yo no le gustó la ubicación que queda por ahí por ahí atrás uno que está por ahí detrás a dónde queda desde aquí se alcanza a ver esa pared verde que se ven allá sí ahí ahí está bueno está un poco más pero la ubicación está lo que también eso es parte del hotel pero hay algo fíjense lo que ustedes me han dicho yo vuelvo le voy a preguntar qué otra cosa del hotel el que vio calderón no me gustó que la ubicación y que más vamos una vamos una pausa y fíjense que yo le pregunté tres veces y no me dijeron o sea le pregunté tres veces que lo que no le gustó y me dicen ubicación tamaño pero nunca me dijeron calderón es que el precio no me gusta o sea que quiere decir eso cuando está dispuesta a pagar un poco más si tuviera una buena ubicación si tuviera higiene si tuviera servicio un poco más o sea todavía sacarle más dinero me entendieron los tres que fui uno tenía el precio de cada uno de 900 900 la otra día a mil 500 que es el que está mejorcito entre los tres hoteles pero dígame una cosa condesa y aquí tiene que ser lo más fría cruda y fea conmigo posible porque va a ser parte del tema con la realidad que se vive en suiza y con la idea que cuando uno va a pasear no está mirando tanto los precios si le si ese hotel tuviera aquí fuera moderno pudiera pagar contraje de crédito tu vida ubicación tu vida dije tu vida buen servicio cuánto de los topes que si yo calderón y hubiera pago sinceramente calderón y hubiera pago tanto cuanto aquí que son que son más o menos 2.500 3.000 pesos sea lo que estamos diciendo es que yo atacando esa tres ya estoy consiguiendo el doble mientras esta gente del seibo con tamaño chiquito con higiene para poder hacer doble tienen que construir otro hotel aquí nosotros con un solo micro apartamento estamos generando el doble ellos no tienen claridad de cuál es el cáncer y están gastando en hacer más habitaciones que tienen el mismo problema aquí nosotros vamos a hacer la mitad del tamaño de construcción y vamos a conseguir el doble de ellos me entendieron vamos a gastar la mitad del precio ellos están gastando 100 mil dólares aquí tengo como hacemos para gastar 50 del doble me entendieron porque sabemos el mercado donde sí donde no entonces lo que pasa con eso es que hay un libro ustedes lo conocen se llama la vaca púrpura mucha vaca normalmente no espera las manchas pero cuando ven en un establo una vaca púrpura es el momento aquí eso lo que tiene que pasar lo que pasa es que la diferencia tiene que ser igual a lo que solamente tiene condesa que la higiene el tamaño concepto minimal una personalidad única si yo fuera una persona que mi piel fuera verde lumínico en los sitios donde yo fuera se acuerdan de mí no es el extraterrestre yo sé quién y la gente de verme nunca se le olvida porque algo muy inusual entonces el cerebro va a guardar esas cosas que son muy singulares que tan singular hago mi hotel en la forma en el color de la textura en la razón de ser y el problema que resuelvo para que siempre me paguen ayudando al otro a resolver problemas que tenía condesa pues de paso no hacemos ricos de paso me entendieron entonces eso es lo que va con el tejido le doy le pongo solo preángulo porque quizá otro terreno en esta misma zona que no tenga esas condiciones que tiene este quizá no es tan poderoso como éste hay terrenos que tienen el mismo tamaño pero por la forma irregular o por la proporción del terreno no me ayudan al plan que quiero resolver a quienes me entendieron esto es lo que pasa es sencillo otra cosa importante como el señor vino esta construcción es importante que lo hagamos con los papeles al principio yo me encargo de su oficina pero es muy importante aparte de que mañana me ayuda lo que necesito ahora es ver con que lo más pequeño lo más simple que pueden comenzar con que por etapas en la obra van a tener varias etapas ustedes ven las construcciones que estamos subiendo punta cana en barahona bueno es lo mismo pasa con lo primero que vamos a hacer que vamos a un movimiento de tierra y todo eso se va y después vamos a una terracería para darle el nivel que va a tener lavandería parqueo habitaciones por etapa según vayamos construyendo el presupuesto cuando yo con construir el presupuesto que en el proyecto si caben 10 o 20 habitaciones no vamos a poder hacerla todas no hay bolsillo yo solo normal cuánta de esas pueden hacer y ahí comenzamos ahora tiene que haber un mínimo para que haga sentido porque en un tercero tan grande no puedo construir una habitación no hotel ni tampoco puedo construir dos entonces hay que ver hasta dónde mínimamente no tiene que ser mucha pero si tiene que hacer algo que la gente sienta que hay una comunidad que son varias personas que se quedan ahí no dos porque ahí si me pongo yo también no me quedo de una casa o algo así es entrarse en sentido pluralidad ahora no quiero decir que la acaben todas sino que hagan una fase estructural por fuera completa de 10 aunque por dentro acaben 5 el fast track eso es lo potente no mío pie valor o sea la gente lo ve por fuera blanco dice guau pero acabaron y parece el hotel de 20 tenemos 5 solamente y qué pasa cuando aquí se está ocupada está ocupada con de ese quedamos toda puerta será ya tan paga y el cliente pasa por los vacíos de la puerta atranca no pueden entrar pero si entramos nosotros no me cuenta que faltan pisos baños pero mientras tanto lo único le puedo ofrecer lo que tengo 5 disponibles a 3.000 a 4.000 pero somos los más limpios bueno no tengo que decirlo el gesto lo tiene que comunicar solo y hay comienzo atacar el mercado entonces voy a cambiar el dinero en suizo que quizá ya esto mismo me va a contar cuatro veces más yo voy a suiza ahora mismo a comprar una casa que tengo una casa buena me va a costar un millón de euros o más dos millones bueno es una casa buena supongamos una casa me va a costar 2 millones de euros en suiza un apartamento 2 millones de euros yo estoy seguro que con 2 millones de euros aquí compro 10 apartamentos 10 apartamentos entonces uno dice donde donde se me hace más fácil resaltar y ser único monopolizar el mercado que si se me paga a mí en suizo aquí aquí yo soy zapallo competir tengo que competir no con 2 millones de euros tengo que ser perfecto de 100 millones de euros para poder robar mercado aquí ahora mismo con menos de la mitad una tercera parte yo hago todo esto y comienzo a ser libre el único producto que uno diga lo hice ya no tengo que hacer nada ahora cuando viene el problema con la situación cuando comienzo a gastar el dinero en cosas que no ayudan al cliente a resolver esto en mis gusticos en mi mundito en el momento del sueño va a venir para acá este proyecto va a ser exitoso o no en función a cómo se alinea y produzca dinero sin hacer nada sin yo hacer nada tiene que producir dinero si tengo que también te tiene que tener un mantenimiento fácil y barato pero principalmente barato el mantenimiento ok tiene que es un proceso de construcción fácil y rápido pero obviamente es rápido porque lo que estoy tratando es de convertir dinero una vez y tengo que ir trabajando como que a la par bajo un concepto distribuir 30 personas que son lo que van a construir aquí ya son encargo yo pero para que tengan la idea ok entonces que voy necesitando por el momento ustedes compraron aparte de ese plano me van a enviar los papeles que tengan ya se han enviado a maría en oficina le enviaron el yo vi que le enviaron el catastral la medida de este y que más entonces cuando la tenga no 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 lo necesito ahora pero cuando la tengan le envían una foto de con su documento es que vamos a meter le van a dar un dibujito que se llama catastral él va a venir un agrimen sol va a confirmar unos puntos ese es el único por ahora el catastral y el acto de compra o nunca que tengan título tan rápido pero por lo menos tocó para se puede trabajar con eso entonces ellos me lo envían y ya entonces qué vamos y ahora yo voy a revisar aquí en el terreno vamos un drone ok vamos confirmar sol viento altura todo y con esos datos en oficina yo lo voy a calcular y que ustedes se van para suiza hoy estamos hoy a 19 al 20 no va a ser vídeo cámara no va a dar tiempo para que usted baje oficina y veamos los números pero lo podemos hacer por vídeo cámara de esas hacemos una vídeo cámara o que con ese mire este es el vídeo del dron este es el proyecto caben tanto este es el presupuesto y ahí lo vamos viendo porque toda dura más yo tengo que confirmarse en oficina pero no van a hacer dos semanas no más ahora mismo no es importante que usted esté aquí importante que esté aquí cuando vayamos ya comienza a picar ahí se tiene que venir sí o sí ok lo puede hacer de lejos pero me gusta que vengan conmigo la mayoría de los clientes míos están fuera todito ok pero esto que lo vayan haciendo conmigo y que la comunicación sea alta ya cuando comencemos obra la oficina le va a hacer otro grupo de whatsapp se llama el cliente premium ahí vamos a tener comunicación uno a uno a diaria de manera que toda la conducción que está haciendo aquí se vaya ejecutando se va a grabar con dron se va viendo y vamos viendo la fase ok como los otros proyectos y ya ahí ya se va a tener que venir ok pero ahora lo que necesito es documentación y vez de tracciones que vamos a hacer para el tema financiero qué cantidad de vibraciones puede tomar probar también estoy haciendo otros unos papeles y también si no me sale por el tema que viene se más antes pero mucha gente para antes sí claro porque el tema es que semana santa no no elaboramos pues ya tengo una semana menos después agarrarlo yo sé que van a hacer más de dos semanas entonces usted calcula dice bueno si yo voy a dejar de trabajar lo que trabajó allá por lo tres semanas me hace más sentido está aquí sí pero mejor que yo de aquí porque lo que mueve el presupuesto se lo digo así ok claro porque el tema es que semana santa no no laboramos pero ya tengo una semana menos después agarrarlo yo sé que va a ser más de dos semanas entonces usted calcula dice bueno si yo voy a dejar de trabajar lo que trabajo allá por dos o tres semanas me hace más sentido está aquí sí pero no es obligatorio de aquí porque lo que mueve el presupuesto se lo digo así ok